Almighty canta un concierto cristiano Es la primera vez que Alejandro Almighty se presente a un concierto cristiano, esta vez con Redimido. El evento tiene por nombre Explomusifex y es realizado en Guatemala, en la Iglesia Fraternidad Cristiana. Según los datos estadísticos publicados en su cuenta de Facebook, más de 12.000 personas asistieron al mismo. En el festival se presentaron diversos cantantes como Redimido, Alex Zurdo, Funky, Tercer Cielo, Miel San Marcos, Danilo Montero, entre otros. A continuación, le mostraremos parte de la presentación de Alejandro Almighty cantando Filipenses 1-6 junto a Redimido. Una vez ya concluida su presentación, posteriormente Redimido le da una palabra. No puede ser posible que, si cantas para Cristo te amo, y si no cantas para Cristo no te amo. No puede ser posible que nos enterecemos en orar para que el que empezó la buena obra, él sigue viviendo en lo mismo. Filipenses 1-6 No puede ser que nos alegramos y nos emocionamos cuando alguien está cantando para nosotros, pero cuando nos enteramos que tiene que cumplir con su trabajo y con las cosas que tiene de compromiso y contrato, nos entristecemos. En este momento solamente yo quiero que los que estamos aquí le demostremos a Alejandro que siempre a través de nosotros el amor de Cristo nos va a permitir que amamos de todo el corazón. No solamente yo, mis goleyes que están ahí, Funky, Guillomar, músico, Gabriel, no sé qué más. Digo goleyes de este género porque este es el género musical que la gente más supervisa. Si es un merenguero que se convierte y sigue cantando merengue, nadie le dice nada. Si es un bachadero que se convierte y sigue cantando bachada, nadie le dice nada. Solamente en este género está ese cedo, pero gloria a Dios por eso. Pero Alejandro no tiene que llegar al estándar de Funky, ni el estándar del asunto, ni mi estándar. Tiene que llegar al estándar que Cristo ha preparado por él. Es bueno saber cómo Alejandro ha estado creciendo en los caminos del Señor. A pesar de que todavía se encuentra bajo un contrato discográfico secular y esto le ha impedido ensancharse más en el sendero. Es importante siempre tenerlo en nuestras oraciones para que Dios le dé continuamente fortaleza para continuar hacia adelante. Porque nosotros veremos la obra que empezaste a ver, terminada. Y su corazón solamente tú lo conoces. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.